Con cantos e intensa devoción, Banchimalco volvió a celebrar el Domingo de Ramos después de dos años de restricciones por la emergencia sanitaria de COVID-19. Cientos de feligreses católicos se congregaron en la ermita del barrio Concepción para acompañar la tradicional procesión del burrito, representando la entrada de Jesús en Jerusalén. Decenas de palmas llenaron las calles de Banchimalco hasta llegar a la parroquia de Santa Cruz de Roma. Nosotros pensábamos que ya nunca íbamos a volver a celebrar las fiestas, pero vea, ahora sí estamos contentos, muy alegres. Se siente feliz uno como católico, volver a estar con el Señor, volver a entrar con Él a través de todas las dificultades que hemos pasado en el país a través de la pandemia. El Señor los tiene con vida nuevamente a través de dos años que Él los tiene aquí de nuevo. Se siente mucha felicidad porque al estar encerrados y dijeron en ese entonces que no se iban a celebrar, yo me sentí muy diferente porque estar un Domingo de Ramos en la casa, sentado, viendo las noticias de lo que pasaba y ahora estar aquí con un montón de gente, con los Ramos bendecidos, es una gran alegría a comparación de ese entonces. La misa se celebró con mucha solemnidad, terminando con la bendición de las palmas. Banchimalco seguirá llevando a cabo con normalidad el resto de actividades de la Semana Mayor e invita a los salvadoreños a acompañarles en la tradición. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya.